¡Los bunkers del acatilado! ¡Vamos, vamos! ¡Asegurando el búnker! ¡Tomen los bunkers! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos capturando el búnker enemigo! ¡Aseguren esos bunkers! ¡Capturando el búnker! ¡Asegurando el búnker! ¡Capturamos un búnker! ¡Sólo falta uno! ¡Estamos capturando el búnker enemigo! ¡Capturen los bunkers! ¡Mierda! ¡Es historia! ¡Aaah! 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 ¡Comen los bunkers! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Los vendimos a uno! ¡Vamos! ¡Capturando el búnker! ¡A la cabeza de playa! ¡Capturen los búnkers! ¡Atraeré sus disparos! ¡Asegurando el búnker! ¡Vamos, búnkers asegurados! ¡Buen trabajo! ¡Debemos destruir los equipos de comunicación y evitar que soliciten refuerzos! ¡Vamos! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Vamos! ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡Vamos! 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 ¡Vayan con esos cañones! 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 ¡Colojamos explosivos en la artillería! ¡Hay que contenerlos! ¡Destruyan los cañones! ¡Bomba detonada! ¡Losiga! ¡A esos soldados de artillería! ¡Vamos! ¡Bomba detonada! ¡Bomba detonada! ¡Destruyan los cañones de artillería! ¡El enemigo ha desactivado la bomba! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Colocamos una bomba en el cañón de artillería! ¡Acaben con esos cañones! ¡Bomba detonada! ¡Solo una más en ese cañón! ¡Artrillería dañada! ¡Colóquenle otra bomba! ¡Un minuto para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Cañón de artillería destruido! ¡Queda uno! ¡Vayan a las casamatas! ¡Vengan a las casas! ¡Se están moviendo! ¡Diez segundos! ¡Motor dispara! ¡Movimiento! ¡Fracasamos al destruir la artillería! ¡Tenemos que retirarnos! ¡No pudimos capturar la cabeza de playa! ¡No pudimos capturar la cabeza de playa! ¡Defiendan los bunkers de la invasión enemiga! ¡La cabeza de playa no debe caer! ¡Lanzamiento enemigo inminente! 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 ¡El enemigo está capturando nuestro búnker! ¡Lanza llamas enemigo en la zona! ¡El enemigo ha tomado nuestros búnkers! ¡Debemos defender las comunicaciones! ¡Que el enemigo retroceda! ¡Viene un lanzamiento! ¡Han destruido algunos de nuestros equipos! ¡Perdemos las comunicaciones! ¡Están destruyendo nuestros equipos! ¡Han destruido algunos de nuestros equipos! ¡Protejan los equipos! ¡Equipo destruido! ¡Nos faltan cinco! ¡Radio destruida! ¡Sólo faltan tres! ¡Están destruyendo nuestros equipos! ¡Destruyeron las radios! ¡Sólo queda una! ¡Nuestros equipos de comunicaciones han caído! ¡Actun! ¡Retrocedan y defiendan los cañones de artillería! ¡No deben caer! ¡Tiene un lanzamiento! ¡Pusieron una bomba en nuestro cañón! ¡Desactívenla! ¡Defiendan la artillería! ¡No deben caer! ¡El enemigo robó nuestro paquete! ¡Una carga ha detonado! ¡Defiendan los cañones! ¡Bomba detonada! ¡El cañón ya no aguanta más! ¡No deben caer! ¡No deben caer! ¡No deben caer! ¡Uno de los cañones ha sido destruido! ¡Hay que proteger el último! ¡Conténganlos! ¡Defiendan los cañones! ¡Lazayamas enemigo vistado a cubierto! ¡Pusieron una bomba en el suministro de munición! ¡Nuestro cañón está dañado! ¡Conténganlos! ¡Carga detonada! ¡Nuestro cañón no aguantará otra! ¡Háganlos retroceder! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Defiéndanlo, cañón! ¡Nuestra artillería fue destruida! ¡La invasión aliada empezó! ¡Al Fiogar no le va a gustar nada!